Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos poner, cuando estemos dentro de la reunión, la pantalla para poder visualizar a la persona que está dando la charla o el evento. Por defecto, puede que veamos los diferentes participantes, cada uno su pantalla, entonces lo veríamos cuadritos pequeños, uno por cada participante del retiro, en este caso, de la reunión. Para poder ver en la pantalla completa la persona que está hablando, por ejemplo, Ramón Leonato, lo que deberíamos es ir aquí a la vista, a esta pestaña de aquí, este botón, vista, y le daríamos a vista del hablante. Y podríamos ver aquí a la persona que está dando la charla o dirigiendo el satsang, y arriba veríamos en pequeñito a diferentes compañeros. Pero tendríamos siempre, en esta primera pantalla grande, a la persona que está hablando en cada momento. Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos visualizar, cuando estemos dentro de Zoom, en la reunión, a la persona que está hablando. En este caso, cuando entramos, veremos tantos cuadritos pequeños como personas que están participando en la reunión. Para poder ver, simplemente, en pantalla grande, a la persona que en ese momento está hablando, por ejemplo, a la que esté dando el satsang, le daremos aquí a este botón de aquí arriba, a la derecha, pone vista, y daríamos vista del hablante. Y entonces tendríamos, en gran parte de la pantalla, en el centro, a la persona que está hablando en ese momento en la reunión. Para volver de nuevo a la vista de poder ver a todos los participantes en pequeñito, le daríamos vista, vista de galería.